Hola, muy buenas a todos, bueno hoy os traigo Warframe, un juego de Playstation 4 free to play, o sea gratuitamente, ya lo tenéis disponible en la store y bueno, para aquellos que no sepan de que va el juego ni nada, es un juego de acción cooperativo en tercera persona como ya estáis viendo con detalles así futuristas y bueno, básicamente os voy a hacer en este vídeo un análisis sobre este juego y dando mi opinión al mismo tiempo y bueno, la calidad del vídeo he subido desde la Playstation 4 a 720, pues si me lo preguntáis lo subió desde la Play de momento no puedo conectar la capturadora, todavía no he encontrado la manera, así que bueno, de momento me conformaré subiendo los vídeos así que bueno, en mi opinión se ve bastante bien y bueno, empezamos, principalmente, bueno, lo que he explicado, como estáis viendo, este en tercera persona y podemos ver un poquito que es un juego de acción ambientado en ambientes así futuristas y tal y bueno, va de que somos la raza Teno y tenemos una especie de guerrilla contra los Greeners que bueno, son los enemigos que tenemos, que la verdad, que cuando vas pasando de pantalla los enemigos no cambian mucho, es un poco repetitivo el juego, pero bueno, está bien ya para diversión y eso bueno, los Teno, o sea, nosotros mismos tenemos diferentes, o sea, los Warframes estos tenemos tres diferentes, que bueno, al iniciar el juego nos dan a elegir tenemos Excalibur, Loki y Mag, yo escogí Loki porque mira, es lo que me llamaban en el instituto y dije, pues bueno, Loki mismo, por probar el juego, más que nada pues bueno, me puse ese personaje mismo y te hizo un pequeño tutorial y luego, después del tutorial, te explica un poquito lo de las misiones bueno, tenemos las misiones que nos sale un menú estilo así, planetario y tenemos diferentes tipos de planetas y nos ponen las pantallas que tenemos que ir desbloqueando y tal en cada planeta tienes diferentes pantallas que bueno, tenemos que ir desbloqueando y luego, básicamente, los capítulos entre, bueno, las pantallas que hay no hay mucha diferencia entre ellas, básicamente, es todo lo mismo bueno, ¿de qué van las misiones? básicamente, es ir a un lugar donde esté el objetivo y tenemos que ir matando todo lo que encontremos por delante te marcan un mapa, un lugar, como veis, en el mapa que sale un simbolito tenemos que ir a ese símbolo y, básicamente, ir matando a los enemigos e ir a ese símbolo a lo mejor te manda a destruir algún objetivo y tal pero bueno, básicamente, las misiones siempre son las mismas luego, los enemigos, básicamente, lo mismo son repetitivos y, bueno, atacan allá donde estén a lo mejor te sale de cara y te empieza a atacar a lo mejor te vienen dos de golpe no se cubren, son un poco así tontos también y, bueno, si no te detectan no pasa nada pero si te detectan te detecta solamente uno y ya te vienen todos de golpe el tema es que al ser cooperativo podéis jugar con cuatro personas y estas cuatro personas también te pueden reanimar si no te pueden reanimar, pues, lógicamente, pierdes vidas también y, bueno, yo no sabía que era cooperativo yo me puse a jugar que, bueno, como veis, al principio de la partida estoy sola luego me aparecieron tres de golpe me puse nerviosa, no sabía si eran buenos, si eran malos bueno, ahí me hice un lío voy a cuando sale ya lo veréis un poco no esperéis mucho del gameplay empezó más lo bueno cuando empezó a venir gente que es cuando me animé más a la fiesta porque, bueno, al principio estaba un poco observando como iba las cosas y tal luego, pues, bueno, básicamente los escenarios son sencillos básicamente todos son parecidos con muchos pasillos así en aspecto futurista luego tenemos cajas destructibles que nos dan nos dan cosas nos dan bolas de energía bolas de vidas y tal y luego, pues, también tenemos las habilidades las armas especiales estas por ejemplo, tenemos las armas de fuego que, bueno, tenemos la principal, la secundaria como en todos los juegos de shooter que, bueno, tenemos un poquito de variedad de todo que, mientras subamos de nivel y tal en el juego pues se irán desbloqueando también la podemos comprar por microtransacciones luego, también tenemos la katana que, bueno, en mi opinión la katana es un poco mala es poco preciso matas más... bueno, le das más al aire que al enemigo porque al enemigo le das poco y pierde mucho, mucho tiempo al realizar los movimientos o sea, tú estás dando los movimientos pero en verdad no le das a nada porque es muy difícil de manejarlo el manejo de la katana es malo, en mi opinión me gusta más a mí en armas y ir a saco ahí que no con la katana es un poco difícil de controlar luego, también tenemos otra habilidad que son poderes que, bueno, la habilidad se maneja con el control táctil del DualShock 4 que, en esta opinión bueno, en este gameplay no lo tenía desbloqueado sin que no lo enseño y tampoco lo he probado pero, bueno, tenemos también poderes y creo que puedes ir desbloqueando diferentes tipos de poderes y, bueno, básicamente esto otros datos así que... que podría daros es que, por ejemplo, cuando completas misiones vamos a obtener Platinum que, bueno, es la moneda del juego Platinum se llama y, bueno, con esto con las monedas que nos dan en el juego vamos a poder comprar equipo vamos a poder mejorar armas entre otras cosas y vamos a ir subiendo también de nivel desbloqueando cosas y vamos a poder comprar diferentes tipos de cosas mientras vayamos aumentando nuestra puntuación y luego también pues las microtransacciones que, bueno, en las torres tenéis ya microtransacciones disponibles que, bueno, se pueden... que básicamente es una tontería comprarlas porque se pueden desbloquear en el juego si queréis tenerlas ya no queréis desbloquear ni nada pues, bueno, compradlas pero, en mi opinión yo recomiendo que os paséis el juego y así, pues, ir desbloqueando ir haciendo algo que no compréis, vamos porque si lo compráis ya pierde la gracia el juego del todo vamos básicamente lo que compráis en la tienda se puede desbloquear todo todo en el juego y luego, pues, bueno básicamente los gráficos los gráficos no son no son nada así muy llamativos son gráficos de Playstation 3 por decirlo así bueno, sí, Playstation 3 gráficos de Playstation 3 pero bueno es un juego free to play en mi opinión a mí me ha gustado a mí me ha gustado vamos es un juego así incorporativo divertido para pasar el rato con los colegas pero bueno está bastante bien ya que es gratuito tampoco nos podemos quejar vamos pero bueno al fin y al cabo si llevas un rato jugando y tal se te acaba haciendo pesado y aburrido básicamente por eso porque se te hace un poco repetitivo y tal pero bueno yo lo recomiendo recomiendo que le deis una oportunidad al juego por lo menos que lo probéis que bueno a mí me ha hecho gracia el juego al final me acabé enganchando un poco cuando empecé a jugar con gente y me acabo gustando así que bueno nada aquí os dejo con el gameplay espero que os guste y nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!